Hola, soy Cintia Godoy y el día de hoy les voy a hablar sobre la vida de una escritora hondureña muy reconocida en nuestro país. Su nombre es Lucila Gamero de Medina. Y también les voy a hablar sobre una novela muy conocida de ella, se puede decir que es también la más famosa, que es Blanco Olmedo, que fue publicada en 1908. Bueno, Lucila es una de las primeras mujeres escritoras hondureñas. Nació el 12 de junio de 1873 en Danly, Honduras. Y falleció en 1964 en Tegucigalpa. Ella también tiene el honor de haber publicado la primera novela del país, que fue Adriana y Margarita, en 1894. Ella tuvo un total de siete novelas y un libro de cuentos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre Blanco Olmedo, que es una novela romántica y también es una novela feminista. Su idioma fue el español, fue publicada en Honduras en 1908. Y esta novela cuenta con 368 páginas. Este es el libro, Blanco Olmedo. Y bueno, Blanco Olmedo es una historia trágica. Es la historia de una joven que lucha por ser feliz en contra de toda adversidad que la acecha. De cada adversidad que la va acechando paso a paso. Y que, desgraciadamente, al final ella no logra vencer. Su final es un poco triste. Bueno, sus personajes principales son Blanco Olmedo y Gustavo Moreno. También están los personajes secundarios, que serían Doña Micaela Burgos de Moreno. El Odio Verdolaga, que es el juez de letras. El padre Sandino, que es el sacerdote del pueblo. Está la señorita Adela, que es la sobrina de Doña Micaela y que es la alumna de Blanca Olmedo. Bueno, la historia comienza cuando el padre de Blanca Olmedo es estafado, por así decirlo, por el Odio Verdolaga, que era un abogado en ese tiempo y él hace creer al papá de Blanca que tiene un hermano. Y entonces en ellos se pelea la herencia y el papá de Blanca la pierde por causa del Odio Verdolaga. Al tiempo, el padre muere y Blanca termina siendo una institutriz en la casa de Micaela Moreno. Ella es la institutriz de la señorita Adela Murillo. Y bueno, al tiempo llega Gustavo a la casa de Doña Micaela, que es el hijo de Doña Micaela. Y él se enamora de Blanca, al igual que el Odio Verdolaga y el padre Sandino. El padre Sandino estaba dispuesto a dejar sus votos de castidad para estar con Blanca, cosa que ella después rechazó. A el Odio también estaba enamorado de ella, pero ella siempre rechazó por todo lo que le había hecho a su padre. Y por todas las desgracias que ella tenía eran a causa de eso. Doña Micaela se interponía a la relación de ellos dos porque ella creía que Blanca era inferior a ella, dada a sus clases sociales, porque ella era una señora de dinero y Blanca era la institutriz de su sobrina. Al cabo del tiempo, Blanca empieza a salir con Gustavo Moreno y Doña Micaela, el padre Sandino y el Odio Verdolaga hacen una unión para separarlos a ellos dos. El Odio Verdolaga era el juez de letras años entonces y él, con la ayuda de Doña Micaela, envían a Gustavo a la guerra. Ella es su Blanca, queda sola en la casa de Doña Micaela. A los días de que Gustavo se fue, Doña Micaela corrió a Blanca de su casa, la denigró y la insultó, diciéndole que ella era una aprovechada y que solo estaba con su hijo por el dinero. Después de eso, Blanca queda muy mal y ella se enferma y queda en cama. A los pocos días, ella muere llamando a Gustavo. El día que él partió a la guerra fue el último día que ellos sucedieron. Al cabo de un mes, Gustavo regresa de la guerra en busca de su Blanca. Pero desgraciadamente, ella ya había muerto. Al enterarse de esa noticia, él se suicida. Y al poco tiempo, Adela, la prima de Gustavo, ella también muere de la misma decepción de que tuvo por ver morir a Blanca y por ver morir a su primo. Al final de esa historia, es una historia muy trágica, ya que por las diferencias de clases sociales, no sé si se puede decir, ellos dos quedan separados y al final los dos mueren por culpa de tres personas. Algo que me daba mucho la atención de este libro es al final el epílogo que dice Un año después, se veía en el cementerio de la ciudad un magnífico mausoleo con esta descripción. Blanca Olmedo, Gustavo Moreno y Adela Murillo, víctimas inocentes de un representante de la justicia, de un representante de la religión católica y de una mujer fanática. Que son los tres personajes que separaron a Gustavo y a Blanca y que son los culpables de sus muertes. Al final, el padre Sandino se fue del pueblo, el Ode Verdo Laga es encarcelado por sus crímenes, por sus diversos crímenes y doña Micaela, ella pone un orfanato para jóvenes, un asilo para jóvenes, para jóvenes. Y bueno, yo encontré ese libro muy interesante porque la verdad yo nunca había leído un libro de algún escritor hondureño y me parece que como hondureños tenemos que apreciar más la literatura hondureña y todas sus obras. Es un libro muy interesante, es fácil de leer y es de los que se puede recomendar a cualquier persona. Gracias. Gracias. Gracias.